Buenos días y bienvenido a esta conferencia plenaria que he titulado Educación STEM Integrada, perspectivas actuales y un largo camino por recorrer. Mi nombre es Bogdan Toma y soy profesor en la Universidad de Burgos en el área de didáctica de las ciencias experimentales. Bien, el problema que quiero abordar en esta conferencia es el siguiente, y es que el acrónimo STEM es un concepto muy polisémico. Por lo tanto, no tenemos un consenso científico sobre cómo debemos definir o conceptualizar el acrónimo STEM, y a pesar de ello, constantemente estamos escuchando afirmaciones tanjantes y sin contrastar, tales como las siguientes. Tenemos un centro STEM, o estoy realizando una actividad educativa STEM, o en nuestra escuela utilizamos el enfoque STEM. Por lo tanto, mis objetivos en esta conferencia son los siguientes. En primer lugar, me gustaría descubrir cuáles son las distintas acepciones que tiene el acrónimo STEM. En segundo lugar, quiero revisar rápidamente de qué manera se está realizando la transposición didáctica de este acrónimo, y por último, voy a señalar distintas vías para futuras investigaciones sobre este enfoque educativo. Pues bien, en cuanto a las acepciones sobre el acrónimo STEM, lo cierto es que este acrónimo se presta a muy distintas conceptualizaciones y usos. En primer lugar, encontramos STEM como una agenda política. En segundo lugar, STEM como un eslogan comercial. Y finalmente, y en los años más recientes, STEM conceptualizado como un enfoque educativo o enfoque pedagógico. Bien, si comenzamos con STEM como una agenda política, descubrimos que realmente STEM simplemente nace para hacer referencia a cuatro disciplinas que se consideran necesarias para el desarrollo económico de un país. De esta forma, descubrimos que STEM nace en los Estados Unidos en la década de 1990 como un movimiento político en el que se resalta la necesidad de que Estados Unidos invierta en estas cuatro disciplinas. Esto es, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas por motivos puramente de seguridad nacional y competitividad económica. En otras palabras, Estados Unidos está perdiendo cada vez más su capacidad para competir económicamente con otras naciones. Por lo tanto, su competitividad económica y su capacidad de innovación está cada vez más mermada. Así las cosas, resulta importante invertir en estas cuatro disciplinas para evitar que a futuros exista un déficit en la mano de obra en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y, por lo tanto, Estados Unidos utiliza este acrónimo meramente para retener el talento o aumentar el número de graduados en estas cuatro disciplinas. Por ello, descubrimos que realmente STEM tiene simplemente unos orígenes políticos que nada o poco tienen que ver con la integración curricular que se le asigna hoy en día. Antes bien, STEM representa meramente una estrategia para mejorar el posicionamiento económico y competitivo de Estados Unidos y que rápidamente ha sido adoptado por numerosos países bajo esta misma premisa. Por lo tanto, esta acepción de STEM simplemente concibe STEM como la importancia individual de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, esta concepción demanda más horas de ciencias y una mejora del currículo escolar de ciencias. Por otro lado, esta misma disciplina también demanda más números de horas y una mejora curricular de las matemáticas. y en los últimos años se ha descubierto que no es suficiente con mejorar la alfabetización científica y matemática de los estudiantes, sino también es necesario hacer un énfasis importante en la tecnología y la ingeniería. Por lo tanto, STEM como cuatro disciplinas compartimentadas, pero todas ellas importantes para la formación de las personas desde un punto de vista capitalista y puramente económico. Bien, así pasamos a la segunda acepción, STEM como un eslogan comercial, y es que esta política o agenda educativa rápidamente dio lugar a una carrera por financiar distintos proyectos educativos que pretendían alcanzar este objetivo. Es decir, atraer el talento a estas cuatro disciplinas o promocionar el número de graduados en estas cuatro disciplinas. Por lo tanto, en la actualidad STEM se está utilizando muchísimo y meramente como un eslogan comercial para comercializar con cierto gancho distintos productos educativos. Por ejemplo, es cada vez más frecuente ver que los tradicionales juguetes o kits de ciencia educativa ahora se están categorizando o catalogando como material educativo STEM aprovechando precisamente este poder y esta inercia comercial que tiene este acrónimo educativo, a pesar de que, como observamos en estas imágenes, estos recursos educativos ni abordan las cuatro disciplinas y tampoco siquiera se diferencian de los recursos que se vienen promocionando hasta la actualidad. Por otro lado, también observamos una proliferación de revistas que se bautizan a sí mismas como revistas en educación STEM como, por ejemplo, la Journal for STEM Education Research o la más conocida de todas ellas, la International Journal of STEM Education. Si bien esto podría representar una diversificación de las revistas, lo cierto es que una revisión de los artículos que se publican en estas revistas demuestra que realmente estos artículos siguen teniendo un enfoque puramente disciplinar, es decir, siguen enfocándose únicamente en las ciencias o en las matemáticas y no abordan estas disciplinas desde un enfoque integrado. Por supuesto, también se observa cómo son cada vez más las publicaciones, tanto a nivel nacional en España como a nivel internacional, que introducen de manera puramente gratuita este acrónimo STEM en los títulos de los artículos. En efecto, observamos en este gráfico cómo solamente atendiendo a los artículos indexados en Web of Science se observa un incremento de más del 400% de artículos publicados bajo el acrónimo STEM Education en apenas la última década. Por lo tanto, existen autores que afirman que STEM en sí no es una metodología ni un enfoque educativo, sino más bien un panel de distintas herramientas que varían y que cada vez es cada vez más amplio y que se emplean simplemente con fines tecnológicos o herramientas que se pueden emplear desde distintas perspectivas pedagógicas para precisamente alcanzar estos objetivos STEM, es decir, esta promoción de las carreras STEM en los estudiantes más jóvenes. Por lo tanto, según algunos autores, lo honesto y práctico sería considerar STEM todos aquellos enfoques, ya sean antiguos o de nueva creación, que pretenden o que tratan de precisamente promocionar las vocaciones científicas, tecnológicas, ingenieriles y matemáticas. Bien, también observamos cómo STEM tiene un poder comercial en la literatura científica. Por ejemplo, observamos que son cada vez más los investigadores que están comenzando a modificar este acrónimo para incluir otras disciplinas tradicionalmente marginalizadas. Por ejemplo, observamos el acrónimo STEM o STEAM que hace referencia a STEM más las artes o, atendiendo a otras definiciones, a STEM más las ciencias sociales, todas ellas integradas. También observamos otros acrónimos como ISTEAM que hace referencia a imaginación más STEM más STEM, a pesar de que los autores no definen a qué se refieren por imaginación. Y por último, también acrónimos tan ambiguos como STREAM o STREAM, que hace referencia a STEM más artes más robótica. Y sin embargo, este mismo acrónimo se presta a muchas otras conceptualizaciones, como por ejemplo, STEAM más la R de Reading, que significa leer en inglés, o STEAM más la R de religión, que se utiliza en algunos países. En definitiva, estamos constantemente asistiendo a una STEMificación de la educación científica y matemática de nuestros países. O, como a mí me gusta denominarlo de forma más crítica, estamos construyendo un Frankenstein. Es decir, acumulamos diversos enfoques, herramientas, disciplinas y estrategias y todas ellas las estamos rebautizando y comercializando bajo el acrónimo de STEM y otros acrónimos de Ríos. Esto nos lleva a que en los últimos años STEM se empiece a conceptualizar como un enfoque educativo o un nuevo enfoque pedagógico que hace referencia a la integración de estas cuatro disciplinas. Por lo tanto, la noción de STEM como un enfoque pedagógico reside en la siguiente premisa, y es que algunos autores consideran que los contenidos de estas disciplinas no deberían enseñarse en la escuela de una forma aislada, sino que el sistema educativo debería enseñar estos contenidos de la misma forma que se utilizan en la vida real, es decir, de una forma integrada e interrelacionada los unos con los otros. Por lo tanto, atendiendo a esta justificación, STEM se define como un enfoque para enseñar el contenido de dos o más disciplinas con el propósito de conectar estas materias y así mejorar el aprendizaje de los estudiantes. O, si atendemos a otros autores, STEM es un enfoque interdisciplinar que elimina las barreras tradicionales que separan estas cuatro disciplinas, esto es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y trata de integrarlas en una única experiencia educativa que se basa en el mundo real, que son rigurosas y que por lo tanto son relevantes para los estudiantes. Pues bien, si atendemos a STEM como una integración curricular y revisamos la literatura especializada, observamos que esta integración se puede realizar desde distintos modelos teóricos. En primer lugar, encontramos el modelo de integración más básicos en el que simplemente se explora la integración entre dos disciplinas, generalmente entre las ciencias y las matemáticas. Según este modelo, las ciencias y las matemáticas siguen siendo los pilares fundamentales de la educación y la formación de los estudiantes. En segundo lugar, encontramos un modelo en el que se integra las ciencias y las matemáticas mediante el abordaje de un diseño ingenieril. Es decir, este es el primer modelo en el que ya se incluye de forma explícita la integración de las ingenierías precisamente para lograr conseguir esta integración entre ciencias y matemáticas. En otras palabras, consiste en plantear al estudiante un reto ingenieril y que en ese reto el estudiante deba utilizar conceptos y prácticas científicas y matemáticas. El siguiente modelo sería utilizar el pensamiento ingenieril para aplicar estos conceptos científicos y matemáticos a la vez que se utiliza la tecnología. Es decir, se trata de dar un paso más y en ese reto ingenieril que la tecnología ocupe un lugar destacado y necesario para poder realizar esta integración entre las ciencias y las matemáticas. Seguimos viendo que la ciencia y las matemáticas siguen siendo las disciplinas importantes, las protagonistas, y cómo la tecnología y la ingeniería se conceptualizan meramente como una herramienta para conseguir integrar estas dos disciplinas entre ellas. Bien, el siguiente modelo ya hace una referencia a una integración interdisciplinar entre las cuatro disciplinas. Aquí observamos que existe cierta superposición complementaria entre estas cuatro disciplinas. Esto es, las ciencias y las matemáticas ya no son las disciplinas más importantes del sistema educativo, sino que se encuentran al mismo nivel en cuanto a importancia que la tecnología y la ingeniería. Por lo tanto, se trata de abordar problemas relevantes del mundo real en el que los estudiantes deban aprender contenidos de las cuatro disciplinas de forma similar, es decir, en un mismo estatus. Y, por último, el modelo más verdaderamente integrador sería un enfoque STEM transdisciplinar. Observamos como aquí las disciplinas STEM pierden por completo su protagonismo en favor de la resolución de problemas del mundo real. Según este modelo de educación STEM, no es importante qué contenidos se abordan en el aula, es decir, se difumina por completo la diferenciación de las ciencias, las matemáticas, las ingenierías y la tecnología, sino simplemente nos enfocamos en cuáles son los problemas que deberíamos resolver en el mundo actual y de qué forma los podemos resolver. Pues bien, en la siguiente diapositiva podemos observar cómo estos modelos responden a distintos tipos de integración. El más básico de ellos, siendo el modelo A, en el que únicamente se encuentra la integración de dos disciplinas, pues se trata de un modelo que requiere menos integración, pero al mismo tiempo menos inversión, menos formación del profesorado, lógicamente menos recursos y a su vez es un enfoque mucho más viable. No obstante, a medida que vamos subiendo por esta escalera de la integración, observamos que una educación STEM transdisciplinar, que se representa aquí mediante el modelo E, pues verdaderamente es poco viable, en tanto en que requiere muchísima inversión, un cambio a la formación del profesorado y la adquisición de numerosos recursos. Por último, en cuanto al tercer objetivo de esta conferencia, me gustaría plantear distintas vías para futuras investigaciones. Así, ante todo enfoque educativo que se esté promocionando hoy en día, deberíamos formularnos o plantearnos las siguientes preguntas. En primer lugar, cabe preguntarse si el enfoque STEM es verdaderamente un enfoque nuevo o si por el contrario se limita a rescatar otros enfoques que se vienen promocionando desde hace décadas. En segundo lugar, también cabe plantearse en qué medida el enfoque STEM reporta algunos beneficios y si verdaderamente existen evidencias sobre su efectividad de forma que justifique toda esta promoción que se está realizando hoy en día. Y por último, y no menos importante, también debemos plantearnos cuestiones sobre la viabilidad de un enfoque STEM. En otras palabras, ¿es viable realizar la transposición didáctica de este enfoque en el actual sistema educativo? ¿O qué retos y qué dificultades se va a enfrentar el profesorado para poder implementar este enfoque en sus aulas? Pues bien, para tratar de dar rápidamente una respuesta a estas preguntas, lo cierto es que observamos que la novedad de STEM está, cuanto menos, entredicha. Ya desde la década de 1990 se vienen promocionando distintas formas de realizar una integración curricular, pero sin emplear el acrónimo STEM. Por lo tanto, vemos que verdaderamente la idea de un currículo integrado no es única del enfoque STEM. Por lo tanto, esta concepción no es original en absoluto. En cuanto a la efectividad de un enfoque STEM, lo cierto es que tampoco tenemos evidencias muy claras. La integración curricular, por el momento, no reporta mayores beneficios que una educación que se enfoca en cada una de las disciplinas de manera separada. y en aquellas investigaciones en las que se promueve una integración STEM, lo cierto es que las intervenciones educativas terminan por ser muy superficiales y muy triviales y verdaderamente no existe una integración de las cuatro disciplinas. En cuanto a la viabilidad, como nos podemos imaginar, un enfoque STEM resulta muy poco viable en el sistema educativo actual. Lo cierto es que este enfoque presenta las mismas dificultades que encontramos en cualquier tipo de metodología activa, como por ejemplo la indagación o el aprendizaje basado en problemas, tales como dificultades pedagógicas por parte de los docentes, la promoción de actividades muy descontextualizadas y poco relacionadas con los contenidos curriculares y por supuesto dificultades en la gestión del aula. En definitiva, STEM no solo no mejora estas dificultades, sino que además las fomenta y las multiplica por cuatro. En definitiva, en mi opinión personal, nos encontramos ante un enfoque que plantea más preguntas que respuestas o como he titulado en esta conferencia, se trata de un enfoque que plantea un largo camino por recorrer. Gracias por vuestra atención y estaré encantado de poder responder a cualquier pregunta que tengan y que puedan formular en el chat del congreso. Muchísimas gracias. Gracias.